En vez de mejorar, empeoran todo, yo no entiendo, yo no Todo eso lleva dinero, lleva bastante dinero Y... Chao Buenos días, mis amores, ya nos vamos Hoy es lunes Quería mostrarles, pero... Qué lástima que ya ni se ve ya Quería mostrarles que... Unos alumnos míos Estoy... Pensando por dónde me voy Para no ensuciarme tanto Pero creo que... Que hoy sí me coge La confronto Ah, les voy a mostrar, les voy a enseñar unas fotos que tiré De unos alumnos míos Que me escribieron en la calle Profe, te queremos mucho Eso... La verdad me da bastante placer Me da bastante orgullo Ser maestra, ser profesora de música Y... Bello Y nada, bueno Quiero empezar esta semana distinto Quiero empezar esta semana con un blog Semanal Vamos a ver si les gusta este tipo de cosas Para que vean mi día a día Les voy a mostrar un poquito de todo Voy camino hacia la Casa de la Cultura Para poner más días con las actividades de esta semana Imagínense, hoy es lunes, mis amores El cuerpo no lo sabe porque estoy súper cansada Pero... Me toca Ahora mismo voy a pasar por una cola Donde hay personas Que es la cola Del cajero Y tengo ahí, en fin Las personas se te quedan Se te quedan mirando como diciendo ¿Qué haces? Aquí está la cola No sé si se ve Por aquí les voy a mostrar Donde me tiré la foto la otra vez Donde me tiré la foto la otra vez Donde me tiré la foto la otra vez Y bueno, nada ¿Qué tengo pensado para hoy? Para hoy tengo pensado Me imagino que no vean nada Pero bueno, me van a escuchar Para hoy tengo pensado Llegar a la casa Tomar algo Miren Miren Qué lindo Lo que les estaba diciendo Para hoy tengo pensado Llegar a la casa Y tomar algo No No he desayunado aún Y tomar algo Ponerme a editar Unos videos que tengo ya Grabados hace unos días Pero Ay, qué difícil Bueno, ya lo que estaba explicando Quiero editar unos videos Para subir esta semana Y Vengo con planes nuevos Quiero Cambiar un poco Mi Mi manera de programar los videos Ya que no soy muy organizada en eso O sea, grabo Y Y subo a medida De que yo vaya viendo Y no A veces llegan momentos En los que no tengo Ni un video Grabado Y entonces Se hace bastante complicado Tener que ver Qué hago Como yo les he explicado Varias veces Y es que tengo Que ponerlos al día Yo tengo Varios trabajos Con varios Quiero decir varios Y Se hace difícil Cuando La música dice Tenemos muchas cosas Yo espero que todo lo que yo esté diciendo Se escuche Porque estoy caminando por la calle Y no sé si el ruido Exterior Los dejé Los dejé escucharme Pero bueno Yo no sé cuántas veces he dicho Se hace bastante complicado Después ver Que voy a subir Porque no tengo tiempo De tanto trabajo Y ya Vamos a ver Ya estoy llegando A mi casa Chicos Yo estoy consciente De que las tomas No son las mejores Pero es que Se me cansa la mano Y por mucho que yo quiera Grabar las cosas bien Ay ahora mismo Tengo la mano Encendida Ustedes están Que ven Que no ven Que ven Que no ven Me van a decir Jenny Me tienes Loca Si llegan A esta parte del video Comenten Jenny Me tienes Loca Para yo saber Que lo vieron Y que los tengo Locos Llega a la casa Mami Déjenme soltar El bolso Y tomar Alquito Y seguimos Hablando Bueno mis amores Aquí estoy En el cuarto De mi hermano Me voy a sentar A editar Y También me voy a sentar A ver si puedo hacer Unas compras Que nunca tengo suerte Pero bueno A ver si Puedo hacer una compra De esas De internet Que venden unos combos Por esto de envío Hoy lo que sacaron Es galletitas y café Pero el precio es mucho Más barato De lo que venden En la calle En la calle Los revenden Hasta mil pesos Mil cien Mil doscientos Mil trescientos Un paquete que tiene Diez paqueticos adentro Entonces Nada Ese es el plan Perdonen la calidad Del video Ahora como se ve esto Pero Te sal Bueno mis amores Aquí ven Estoy Editando El vlog Y bueno Ya me autentiqué Miren mi carita aquí Ya me autentiqué Aquí en este envío Voy a esperar Hasta las diez Y Cincuenta Y Más o menos por ahí Cincuenta y cinco Para estar pendiente Eso son las y veintiocho Y bueno Nada Estoy editando Mientras tanto Bueno Resulta ser Que Como siempre Pasa algo Ahora Miren lo que me sale En la página Ya no es No entiendo No entiendo Porque desde que sale El combo Sale vendido Entonces yo no entiendo Como es posible Que yo me paso Media hora antes Aquí Esperando Y cuando sale El combo Sale vendido Y no es la primera vez Llevo días En esto Y yo no he podido Coger un combo Porque siempre me sale vendido Hay que estrés Por Dios Les voy a enseñar Ahora lo nuevo Que me sale En mi página Esto es lo último Comodadora Que me está saliendo Dice que parece Que no podemos Encontrar la página Dice que no podemos Encontrar la página Perdónenle la instabilidad Pero quiero mostrarles Miren Combos Miren los combos ahí Así mismo fue que me salió Desde que sacaron Los combos Me salieron así No me deja agregar El carrito Porque obviamente Ya no está disponible O sea Desde que sale El combo No está disponible Ah no Ahora el usuario No tiene permitido Realizar esta operación Yo te digo a ti Yo sinceramente No entiendo No entiendo nada Sinceramente No entiendo nada En resumen Mis usuarios No tienen permitido Realizar esa operación Entonces no entiendo No entiendo O sea ya Pagan una licencia Por gusto En vez de mejorar Empeoran El sitio web Y empeoran todo Yo no entiendo Yo no Yo no entiendo Sinceramente Estas compras online Yo no No las entiendo No las entiendo Bueno Los voy a actualizando Tuve que ir allá atrás Subirle al catado Porque Como pueden ver Se volvió a bajar Tenemos problemas Con la corriente Y no me van a ver Lógicamente Porque Se fue Pues nada No voy a poder Poner más la computadora Porque se puede romper Bueno nada Tenemos problemas Aquí en la casa Con los cables Tenemos problemas Con los cables Son Esta casa Es una construcción vieja Una construcción Muy muy vieja En fin Tenemos que tirar Toda la cablería Pero todo eso Lleva dinero Lleva bastante dinero Y No se puede por ahora Entonces Hay que No se No se Que estrella Ahora tengo que esperar Que venga mi hermano Para que vea Porque se está yendo Y ya es la segunda vez Que lo pongo Y se vuelva Ahí Entonces No No lo voy a subir Más Porque se puede romper La computadora Y después Peor el remedio Que la enfermedad Nada Me fracan A mi hermano Así que no puedo Terminar de editar Empecé el día Muy bien Y voy Y a cada hora Bajando y bajando La intensidad Vamos a ver Respira Inhala Dios A la paz Bueno mis amores Los voy actualizando Ya voy a ir Para el ensayo De los niños Terminé Bueno El catado se bajó Más de cinco veces Se subió Se bajó Se subió En fin Entonces ya Eso es un problema Ya que tenemos Nosotros aquí Hay que ver Ahora que inventamos Cómo Divimos esto por fase O lo que haya que hacer Antes de cambiar Toda la cablería De la casa Entonces ya llamé A mi novio Voy a ir a ensayar Con los niños Voy a ver Si puedo tomar Algunas Algunos clips De lo que estoy haciendo Y ya Y ya cuando regrese Entonces veremos Ya terminé de editar El video Que voy a subir No sé si subirlo Hoy Y mañana Estrenarlo Entonces Nada mis amores Ya Eso es Lo que he hecho Hasta ahora Y ya Me voy a Ensayar Con mis peques Bellos y preciosos Rumba 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 Música Música Tres días después Música Tres días con mi cara de lechuga Música Música Música